Nicaragua, primer concurso de los barriletes. La Alcaldía Municipal de Dolores y el Frente Sandinista de Liberación Nacional invita a todas las familias al primer concurso de los barriletes, sábado 18 de agosto, 2 de la tarde, iniciando en la plazoleta del cementerio municipal y nos trasladamos al campo de fútbol de la colonia 3 de mayo. Ven con tu barrilete, gobierno de reconciliación y unidad nacional, el comandante Daniel, promoviendo nuestras tradiciones y juegos infantiles. Nicaragua quiere paz.